Doble, doblete. Bueno, en esta, como es la última del año, saqué una cartita de más. Estamos haciendo siempre seis cartas las lecturas, así que bueno. Y en la anterior, que era un triángulo invertido que tenía que ver con el agua, bueno, esto tiene que ver con el fuego. Es un triángulo que va subiendo. La primera carta, que es el nueve de copas, es, bueno, ya había salido creo que la semana pasada incluso, es la felicidad, es el deseo de felicidad, y es lo que enciende la mecha, vamos a decir, porque estamos en una tirada que tiene que ver con el fuego, bueno, lo que nos enciende, lo que nos motiva, nos motiva la búsqueda de felicidad. Pero tenemos después de esa búsqueda el horcado y la muerte. Vamos a ver, y después tenemos unas cartitas abajo que es como que van, nos van dando otra información. El horcado que también nos salió hace poquito, tiene que ver con una profunda transformación, es una transición de un estado al otro. Una transición desde un estado, a lo mejor de, y vamos a ver por la que está abajo, a lo mejor por una idea ilusoria de felicidad, que tenemos que, de alguna manera, madurar. El horcado está también representado, hay mucha agua en esta tirada, tenemos el horcado, la muerte, el diez de copas, la reina de copas, muchas copas, y está el ermitaño ahí en el medio que nos va a dar una luz. Pero bueno, para buscar la felicidad tenemos que hacer un trabajo, pagar un precio, sacrificar, que es hacer sagrado. ¿Qué vamos a sacrificar? Vamos a sacrificar una idea más inmadura de felicidad, a lo mejor una idea más ilusoria, para encontrar en esa transformación, en esa transición, sumergirnos en el agua en tanto un bautismo. En un bautismo entramos con una condición y luego salimos con otra. Con otra que es, vamos a pensar, superior o superadora, no superior, sino superadora del estado anterior. Y tenemos después la muerte que suma la transformación. Entonces estamos pensando que hay que llevar adelante, encarar, una transformación que es emocional y que también es espiritual. ¿A qué nos referimos con espiritual? Con aquello que nos sostiene. Lo espiritual, por ahí uno piensa, bueno, espiritual tiene que ver con lo religioso, lo místico, con algo que por ahí está. Pero lo espiritual en tanto a lo que nos sostiene el espíritu, a lo que nos permite sostenernos, no solamente emocionalmente, que las emociones tienen mucho más vaivenes, pero el espíritu es aquello que nos sostiene. Tiene que ver a lo mejor con algún propósito trascendente, no con un propósito que tenga que ver con lo inmediato y con lo cotidiano, sino que es el propósito de vida. Yo ahí comentaba en el chat, que había leído nuevamente, porque lo leí cuando era adolescente, El viejo y el mar. Y es una novela que la Contra Remil recomiendo, porque ahí muestra cuál es el propósito. El propósito es esto, para lo que estamos llamados, aquello que necesitamos. Ah, yo lo tenía silenciado. ¿Sí? ¿Ya está? ¿Volvimos? Hola, hola, ¿qué tal? Ahí estamos. Estamos de vuelta. Debería que sí. ¿Sabés qué? El caster. Está puesto. ¿Está puesto? ¿Está enganchado? Ah, buenísimo. Bueno, listo, nada. A mí no me estaría... ¿No está volviendo ya? Ahí vuelve, mira. A ver. Yo ya estoy acá. ¿Ya está? Ahí estamos. Ahí está, ahí está, ya está. ¿Listo, volvimos? Volvimos. Volvimos. Bueno, sí, ya volvimos. Bueno, ¿arrancamos de nuevo o...? Sí. Estábamos por muchas copas, muchos fiestas. Ah, bien, buenísimo. No, o sea, enganchamos ahí. Sí. Bien, entonces, habíamos dicho que muchas copas que teníamos, en nueve copas, muchas copas, por lo tanto, la felicidad nunca es la felicidad nuestra, propia, si bien el trabajo sí es propio. Entonces, para, habíamos llegado al diez de copas, que el diez de copas es la idea o la ilusión de suponer que para ser felices tenemos que tenerlo todo. Y cuando logramos tenerlo todo, o tener la idea de tenerlo todo, nos damos cuenta de que no queremos pagar el precio de tenerlo todo, porque tenerlo todo implica sostener una ilusión. O sea, sostener una ilusión a costa de una frustración también. Y en ese sentido de la saciedad lo podemos pensar como hartazgo también. Bien. Entonces, vamos al ermitaño. Y el ermitaño está en la misma línea que el ahorcado. Ahí lo podemos ver, hay una línea entremedio. La última carta, que es el cuatro de espadas, es el consejo, a ver cómo encarar esta movida, qué necesitamos. Pero bueno, el ermitaño también vimos, ¿sí?, que tiene que ver con saber, con ser dueño de sí mismo. ¿Qué quiere decir ser dueño de sí mismo o de sí mismo? Quiere decir encontrar aquello que es propio. Salirse de esa ilusión, de esa ilusión de querer tenerlo todo, de esa cuestión idealizada de la felicidad, para entender quién soy, qué quiero, cuáles son mis recursos internos, qué es lo que puedo lograr, qué es lo que necesito saber, qué es lo que necesito conocer de mí misma, de mí mismo, dónde está mi fuerza. Para lograr esto hay que sumergirse, así como el ahorcado se sumerge en el agua para una transición, y el ermitaño se sumerge en las profundidades, porque se acuerdan que esta carta también tenía que ver con el mito de Persephone, con las profundidades. Las profundidades es profundizar en este conocimiento, atreverse, animarse a hacer esa introspección. Y después nos queda acá la reina de copas, que la reina de copas es el agua en calma. Y dice Crowley en esta carta, algo que es reinteresante, que el agua es receptiva, y a la vez tiene que ver con los reflejos, refleja el agua la naturaleza de quien la observa. En ese sentido pensamos en un espejo que nos refleja. Entonces, ese espejo que nos refleja nos puede tener que ver con un espejismo, si no hicimos el trabajo de la muerte, es decir, si no dejamos ir aquello que no tiene un sentido vital, que el sentido vital lo vamos a encontrar en el ermitaño, entonces podemos pensar en que tenga que ver con reflejar nuestra propia naturaleza y vernos al cual somos, o que nos refleje un espejismo. Todo esto va a tener que ver con poder hacer el trabajo del ahorcado y el trabajo de la muerte, es decir, hacer esa transición, atreverse a hacer esa transición. Esa transición es salirse de la ilusión, de lo ilusorio, porque es la forma en que, si volvemos al inicio, vamos a lograr algo parecido a la felicidad. Yo la felicidad, ya todas las veces que hablo de felicidad lo pongo con comillas, porque bueno. Felicidad en el sentido de realización. ¿Realización de qué? Realización de nuestro, justamente, de nuestro impulso vital, de aquello que nos mueve, que nos sostiene espiritualmente. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Lo vamos a lograr con el cuatro de espadas. El cuatro de espadas se llama tregua. Y tiene que ver con encontrar un refugio del caos mental. Y el cuatro, los cuatro son un punto muerto, tienen que ver con una estabilidad, con una calma. Entonces, para poder hacer este trabajo, tenemos que, en principio, calmar la mente. ¿Qué es calmar la mente? Calmar la mente es no ir más allá, no pensar más allá de la situación presente. Porque si nosotros pensamos, tratamos de abarcar con nuestro pensamiento todas las posibles posibilidades de la vida, nos genera ansiedad. Todo lo contrario a la calma o a la tregua. La tregua es, bueno, a ver, voy a ocuparme aquí y ahora de esto que tengo para hacer. De esto, de este trabajo que tengo para hacer. Voy a ocuparme aquí y ahora de buscar cuáles son mis recursos internos. ¿Para qué? Para que esos recursos internos, y este aquí y ahora, no es un aquí y ahora que se agota en sí mismo, sino que es un aquí y ahora que tiene que ver con un paso a la vez para poder avanzar. Tal como puse ahí, cerré en el textito que escribo en el reel. Solo podemos avanzar, primero, si somos conscientes de cuáles son nuestros recursos emocionales, intelectuales, espirituales, nuestros límites, qué podemos y qué no podemos. Y solamente vamos a poder avanzar si logramos estar centradas y centrados en el ahora, en el hoy, en el hoy y a partir de hoy ver hacia dónde desplegarnos. Si no podemos, si no tenemos la posibilidad de salirnos de la ilusión de estos espejismos, de estas ilusiones, no vamos a lograr esta felicidad que tiene que ver con la realización, sino que nos vamos a quedar justamente en el estancamiento y en el espejismo, en aquello que nos autoengañamos y suponemos que, de alguna manera, también proyectamos en el entorno algo de lo que tenemos que hacernos cargo. Salir de la ilusión y del espejismo y de estas ideas estancadas y estos sentimientos que nos estancan implica una audacia, tenemos que atrevernos. ¿Por qué? Porque en general tendemos a repetir o a sostenernos en aquello que nos brinda una seguridad y nuestros patrones emocionales, tenemos nuestras formas de pensar, anhelar, desear la felicidad o la realización, de alguna manera son siempre las mismas. Entonces tenemos que lograr y tratar de encontrar qué podemos hacer. A lo mejor, más allá de la felicidad, no teniendo la felicidad como norte, sino teniendo como norte nuestras posibilidades, nuestras posibilidades las vamos a encontrar en el ermitaño y con una mente clara y calmada para lograr hacer esa transición, para lograr deshacernos de estos espejismos que de alguna manera nos generan dolor, porque en realidad si nosotros suponemos que la felicidad tiene que ver con tenerlo todo, bueno, nunca vamos a tener algo cercano a la felicidad o a la realización, porque nunca vamos a tenerlo todo. Y el tenerlo todo me refiero al estar colmados emocionalmente. Tenemos que amigarnos con nuestras carencias y con nuestros límites personales. Tenemos que amigarnos con aquello que creemos y que no cuestionamos, y los tenemos que empezar a cuestionar, a cuestionarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, cuál es el sentido de nuestra existencia. A lo mejor, yo leo mucho y soy así como medio fan de los estoicos, porque a veces vivimos en una sociedad, en una cultura que nos incita a tener para hacer, a tener en el sentido de tener pareja, grupos de amigos, salidas, felicidad, alegría, y todo eso de alguna manera hace que no podamos amigarnos con nuestras carencias o con nuestros límites, porque en realidad, aparentemente, es teniéndolo todo la forma en que podemos lograr una satisfacción y una felicidad y una realización. Bueno, no, hemos sido engañados, porque en realidad, primero que es imposible tenerlo todo, tenerlo todo tan... habrá momentos en que sentimos que lo tenemos todo, pero hay que animarse con la carencia, hay que animarse con la carencia en el sentido de aquello que nos falta y no nos falta para completarnos como personas, no con la carencia económica ni nada. Me refiero a lo personal, a lo emocional propio de cada persona. Amigarnos con lo que en psicoanalitis se llama la falta, con aquello que no tenemos, porque eso nos mueve, eso es lo que nos mueve a querer más, que es el motor. Si suponemos que lo tenemos todo o que lo podemos tener todo, nunca nos vamos a sentir felices, sino que en todo caso nos vamos a sentir hartos, o sea, hartas, con una... saciadas en el sentido de... Bueno, y eso sucede cuando tenemos, sobre todo en esta época, que es la época de las fiestas, ¿no? Que, bueno, hay que comer determinadas cosas, hay que hacer determinadas cosas, entonces, si no nos sentimos, queremos, no sé, pasarlo solos, solos, hay como una presión también social. De que tenés que pasarla con alguien... Claro, que tenés que pasarla de determinada manera, que lo tenés que celebrar o festejar, que está bárbaro, ¿sí? A mí las fiestas me gustan, en general, no tengo rollo con el tema de la fiesta, la puedo pasar de cualquier manera, pero me gusta reunirme, pasarla lindo. Pero a veces hay como una idea, que es una idea publicitaria, si se quiere, la idea Coca-Cola de la fiesta. Para la fiesta, sí. Claro, y como no llegamos a eso, bueno, sentimos que, nada, sentimos que estamos en falta. Claro. Que estamos en falta. Sin embargo, lo que tenemos que ver es, bueno, cuáles son nuestros límites, qué podemos y qué no podemos, qué queremos y qué no queremos. Bueno, Ibi, hay un par de cosas, Carla dice, tener todo nunca llega, la ilusión de conseguir para ser feliz es lo que hay que derribar, exacto. Y ahí lo dice, no sobrepensar y tener cuidado con lo que pensamos, también. Claro, tener cuidado con lo que deseamos, también. Sí, con lo que deseamos, básicamente. Claro. Bueno, pero, yo me quería detener ahí. Pensar, pensarse a qué venimos, qué deseamos, quién soy o nuestras posibilidades resulta de un ejercicio de autoconocimiento que está difícil. Está difícil. No es que uno se ponga a pensar, quién soy, a qué vine, cuál es mi propósito, cuáles son mis posibilidades. Es como que, no sé, a veces pasa que la vida, el avatar de la vida cotidiana, como que te va llevando, estás como en una parafernalia. Si nos arrastra, nos arrastra y tenemos que estar con atención y por eso nos sale esto de los espejismos. Sí. Porque en realidad esto de suponer que, bueno, que no sé, año nuevo, uh, año nuevo, vida nueva, no, no, eso es un espejismo. Claro, claro. Es un espejismo y es un ritual lindo, está buenísimo reunirse, despedir un año y comenzar uno nuevo, pero es un espejismo en el sentido de que, bueno, celebremos, nos juntemos, pasémosla o no, o celebremos en soledad. Pero a eso, a eso, en la idea, ¿dónde hacemos esto de qué quiero y quién soy? Donde nos sentimos infelices, porque donde nos sentimos, sentimos que nos movemos entre espejos que nos van reflejando distintas ideas de nosotras mismas y de nosotros mismos y de alguna manera nos perdemos ahí y entonces no encontramos esa felicidad. Donde no encontramos esa felicidad es donde nos quedan dos opciones, o seguir repitiendo, ¿sí? Seguir detenernos en ese tiempo del ahorcado y estancarnos, porque en realidad si no hacemos el trabajo este de transición y no logramos una transformación, nos quedamos en un estancamiento, entonces detenernos en un círculo que de alguna manera vamos a repetir siempre lo mismo. Y si no nos queda algo superador, que es pensar, bueno, a ver, ¿quién soy? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo? Eso también depende de las edades, porque, por ejemplo, alguien más joven a lo mejor tiene, o sea, alguien más joven a lo mejor se está empezando a conocer. Y cuando ya tenemos cierta edad, que siempre hablamos con mi amiga Carla, la antropóloga de este tema, cuando ya tenemos cierta edad, ya es como que bueno, ya está, ya más o menos, ya nos vamos conociendo, pero a veces también poner el límite, saber cuáles son nuestros límites, ¿para qué nos sirven? Para poner un límite hacia afuera también, porque si mi límite está acá, y bueno, no podés pasar de mi límite porque me estás avasallando, entonces saber cuáles son mis propios límites, mis limitaciones, ayudan a poner un límite hacia afuera. Si nosotros no podemos poner un límite hacia afuera, bueno, de alguna manera vamos a quedarnos en repetir algunos patrones y padecer este estancamiento que tiene que ver con un estancamiento emocional, que es el agua podrida de Scorpio, que es esas emociones que nos hacen mal. Entonces, por ahí, saber cuál es, qué es lo que quiero, no es qué es lo que quiero, yo pienso en lo espiritual en cuanto a aquello que todos, a lo mejor no en forma consciente, no decir, ah bueno, mi misión en la vida es, no, pero sabemos qué es lo que nos sostiene, qué es lo que nos hace levantar todas las mañanas, qué es lo que hace que nosotros le encontremos un sentido provisorio y dinámico al sinsentido de la existencia, porque en realidad tampoco es que la vida tiene un sentido, uy, pero lo encontramos de todas maneras un sentido a levantarnos y a iniciar nuestro día a día. Ese sentido puede tener que ver con lo ideológico, lo político, el trabajo, la familia, la pareja, algún trabajo solidario, algún trabajo creativo, eso que nos hace levantar, eso tiene que ver con nuestro sentido de la existencia, si no, no nos levantamos, para qué nos vamos a levantar, si no, no tiene sentido. Y encontrar ese límite, encontrar ese recurso interno, qué puedo hacer y qué no puedo hacer, no solamente qué puedo, sino también qué no puedo, dónde está mi límite, eso es lo que nos permite decir, mira, no, yo no quiero pasar la fiesta con este grupo de personas, porque con este grupo de personas no me siento bien ni feliz, por ejemplo, ¿no? Entonces lo voy a pasar sola, solo, con, no sé, con mi gato, con mi perro, con mi vecina, que me llevo bien, no sé, X, ¿sí? Por ejemplo, pensándolo en este momento de la fiesta, pero también nos implica decir, bueno, siempre a mí, siempre yo tengo que sostener determinadas cosas, bueno, no, no puedo sostenerlas porque encuentro mi límite, entonces puedo poner el límite hacia afuera. Entonces caen esos espejismos y empieza a haber un poco más de lo que nos permite la reina de copas, que es el agua calma, es decir, las emociones un poco más calmadas, ¿sí? Más receptivas y con alguna ilusión respecto a la posibilidad de hacer otras cosas. Genial. La mente en calma es lo, así como el consejo, mente en calma, no ir más allá de, no pensar todas las posibilidades, sino ir pensando pasito a pasito, ir moviéndonos pasito a pasito también, no pretender tampoco tener todo el conocimiento, saber quién soy en un momento de introspección, no, pero ir pasito a pasito, ir poniendo, ir encontrándonos de a poquito. Sí, ni hablar. Buenísimo. Buenísimo. Muchas gracias. Abrazos. ¿Quedará la columna con el silencio? ¿No quedará? Ahí veré cómo se hace. Bueno, y si no queda, no pasa nada. Ah, sí, sí, sí. Quedar va a quedar, a lo sumo quedará el silencio ahí en la mitad, pero bueno. Sí, bueno. Se hace lo que se puede. Muchas gracias. Te esperamos el jueves que viene. ¿Contamos con vos o te vas de vacaciones? Por supuesto, esta es la última del año, del año. Ah, ok. ¿Y mañana también? Sí, sí, el jueves que viene, por supuesto. Bueno. Mañana para el brindis también, obviamente. Dice Juan, sí, mañana para el brindis. Sí, mañana también, mañana también. Mañana están todos invitados. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Ivana Espina, La Peces, podés seguirla en sus redes, en Instagram, es lapeces.tarot, ahí le podés escribir también, hace lecturas, está por dar un cursito, así que cosas muy interesantes, busca lapeces.tarot en Instagram, ahí vas a ver todo, todo lo que hace. Nos vamos a ir a un tema mientras la llamamos a Carlita.